Continuamos con la explicación de los microorganismos. Vamos a hablar ahora de los protozoos y después de las bacterias. Los protozoos también son protistas, igual que las algas que veíamos anteriormente. En este caso son unicelulares, todos ellos son microscópicos y son heterótrofos, que es una diferencia importante con respecto a las algas. Las algas, recordemos que son autótrofas, es decir, hacen la fotosíntesis, y los protozoos son heterótrofos, que podríamos decir, para utilizar una palabra más común, pues que comen, se alimentan de materia orgánica fabricada por otros seres vivos. Los protozoos son acuáticos y podemos encontrarlos tanto en agua dulce como en agua salada, en agua marina. Y algunos de ellos se alimentan de otros microorganismos, pueden comer bacterias, pueden comer otros protozoos, otros son parásitos y si son parásitos producen enfermedades. Y hay tres grandes grupos, cuatro en realidad, pero aquí vamos a ver tres, de protozoos que son las amebas, los ciliados y los flagelados. Esta foto de aquí, la derecha del todo, es una ameba. Las amebas no tienen prolongaciones para su locomoción. Y tienen una forma amorfa, tienen una forma concreta, porque pueden cambiar de forma. Y realmente esa es su manera de moverse. Tienen un tipo de locomoción que se llaman pseudópodos, pseudópodos, pseudópodos en riego significa falsas patas, y lo que hacen es emitir una prolongación del cuerpo y esta prolongación arrastra al resto. Y de esa manera pueden perseguir a sus presas, que puede ser, como decía antes, a otro protozoo, y comérselo. Una cosa curiosa es que este tipo de movimiento, que se llama movimiento ameboide, lo presentan también células nuestras de torrente sanguíneo. En la sangre sabemos que tenemos tres tipos de células principales. Los glóbulos rojos, que se encargan de transportar oxígeno. Los glóbulos blancos, que nos defienden contra las infecciones. Y las plaquetas, que sirven para taponer heridas. Pues los glóbulos blancos, algunos de ellos, un tipo especial que se llaman macrófagos, se mueven de la misma manera que hacen las amebas. Tienen movimiento ameboide. Y lo que hacen es persigir a bacterias que se puedan encontrar en nuestros tejidos o en el torrente sanguíneo y se las comen. Que es su manera de protegernos y defendernos de las bacterias patógenas. En esta fotografía de aquí, la de arriba, tenemos un ejemplo de un protozoo ciliado. Y lo que vemos es que alrededor de toda su cubierta externa, de su membrana, pues tiene unas prolongaciones, que son esos cilios, y que le sirven para la locomoción. Este, concretamente, es un paramecio. Y los protozoos flagelados, pues son esto de aquí. En la imagen lo que vemos son los círculos rojos, son glóbulos rojos, sanguíneos, de una persona. Y estas otras células que estoy marcando son protozoos de tipo flagelado. Vemos el flagelo, que sería esto de aquí. Este, en concreto, es uno que se llama tripanosoma. Y que origina distintas enfermedades en personas, porque es un microorganismo que es patógeno. Seguimos, y cambiamos ahora de reino. Hasta ahora estuvimos hablando de los protistas, y ahora vamos a empezar a hablar de los monera. Los monera son las bacterias. Son organismos que son unisolares también, microscópicos, pero son brocariotas. Y pueden tener distintas formas. A continuación, vamos a ver la estructura de una bacteria y las formas que pueden tener. Las bacterias son seres vivos, que son muy pequeños, pero que podemos encontrarlos en cualquier tipo de ecosistemas. Podemos encontrarlos en el suelo, y son muy importantes en los suelos. Pueden estar bajo tierra, en el agua, tanto de agua dulce como agua marina también. Sobre la piel de las personas, dentro del cuerpo de los animales, sobre las hojas de una planta, en todas partes, encima de una mesa, encima de un libro. Son ubicuas, que se dice. Es decir, que podemos encontrarlos en cualquier sitio. Y además, como son tan variadas, dentro del reino encontramos todos los tipos de nutrición posibles que hay en general en todos los seres vivos. Eso no quiere decir que todas las bacterias se nutran de todas las formas posibles, sino que hay algunas que son autótrofas y hacen la fotosíntesis. Y estas, pues normalmente viven en el agua. Las hay que son heterótrofas y son descomponedoras. Es decir, degradan los restos orgánicos de otros seres vivos, como pueden ser hojas, ramas, excrementos, cadáveres, etc. Y los reconvierten en materia inorgánica y contribuyen al reciclaje de la materia en los ecosistemas. Hay bacterias heterótrofas que son capaces de alimentarse a partir de minerales y de rocas. Los descomponen y esa es su fuente de energía, incluso de materia en algunos casos. Hay algunas que son capaces de comerse plástico, de comer petróleo, de comer sustancias tóxicas. Y eso es muy importante porque se utilizan para un proceso que se llama bioremediación, que consiste en solucionar problemas de contaminación ambiental gracias a estas bacterias que son capaces de comerse, de degradar sustancias que son contaminantes. Y finalmente, por supuesto, hay muchas bacterias que causan enfermedades y estas son parasitas. Cuando tenemos una infección de la garganta y nos salen placas en la garganta, esas placas son la consecuencia de tener bacterias que están infectándonos y de la lucha de nuestro sistema inmunitario contra esas bacterias y aparece el pus, que es el resultado de que los glóbulos blancos, los macrófagos que mencionaba antes, se comen a las bacterias y las destruyen. Y eso es lo que hace que aparezca pus. Y eso quiere decir que hay una infección. En esta imagen vemos qué estructura tiene una bacteria, que ya sabemos que son seres vivos sencillos, células de tipo prokaryota. Y eso significa que, primero, su cromosoma, el cromosoma es el ADN, solo tienen uno, un cromosoma que tiene forma circular. Por comparación, las células de las personas, de los seres humanos, en cada célula tenemos 46 moléculas de ADN. En el caso de una bacteria, solo tienen una molécula de ADN. En las células humanas, o de los animales, o de las plantas, o de cualquier ser vivo o eucariota, este ADN está separado del resto de la célula por una membrana que se llama membrana nuclear. Aquí vemos que no hay esa membrana nuclear, sino que el cromosoma bacteriano está directamente en el citoplasma y no hay separación entre el citoplasma y el ADN. Y no hay orgánulos dentro de las células prokaryotas. Una célula prokaryota sí tiene órganulos, tiene separaciones, tiene partes que permiten realizar las funciones con más eficacia. Aquí no. Aquí solo hablamos de un órgano, lo que son estos puntos que aparecen aquí, que se llaman ribosomas, y que las células prokaryotas también tienen y que se encargan de fabricar proteínas. Hacia el exterior, rodeando todo el citoplasma, tenemos la membrana celular, que eso es común en todas las células. Sabemos que las células siempre tienen tres cosas, tienen membrana, tienen citoplasma y tienen ADN. La membrana de las bacterias está rodeando a la célula y le da forma. Pero además, hacia el exterior, encontramos otras dos capas. Una que aparece siempre, que se llama pared bacteriana, que hace que la bacteria tenga más resistencia, por ejemplo, a la falta de agua o las situaciones adversas en las cuales se puede encontrar. Y algunas tienen una cubierta más exterior todavía que se llama cápsula. Y esa cápsula les hace más resistentes, por ejemplo, a los antibióticos, o a los cambios de temperatura, o a la falta de humedad. No todas las bacterias tienen esta forma. En la imagen siguiente vamos a ver los distintos tipos de formas de bacterias que puede haber. Pero algunas de ellas también pueden tener una prolongación, una o varias, que se llaman flagelos. Y esos flagelos les sirven a la bacteria para moverse y cambiar de posición y para la locomoción en general. En esta imagen vemos los principales tipos de formas que pueden tener las bacterias. Las bacterias pueden ser redondas y entonces se llaman cocos. Los cocos pueden aparecer solos, de uno en uno, pueden aparecer de dos en dos. Aquí tenemos un montón de cocos individuales formando una colonia. O pueden formar cadenas, como esta de aquí, y entonces se llaman estreptococos. Podrían formar también una estructura que tiene el aspecto como de un racimo de uvas, y entonces se llaman estafilococos, que no está representando la imagen. Si tienen forma alargada, como la imagen que veíamos en la figura anterior de la descripción general de una bacteria, se les llama bacilos. Si tienen la forma parecida al signo ortográfico de una coma, se les llama vibrios. Y si tienen forma ondulada, que podría recordar un poco a la pasta que es así con forma de espiral, se les llama espirilos. Y estas son las cuatro formas posibles que pueden tener las bacterias. Y es muy importante esto porque ayuda a clasificarlas. Cuando tenemos una infección por una bacteria, lo primero que hay que saber es cuál es la bacteria que está causándonos la infección. Para averiguar cuál es el mejor tratamiento que permite destruirla. Los tratamientos contra las bacterias son antibióticos. Y no todos los antibióticos valen para todas las bacterias. Por lo tanto, lo primero hay que saber qué bacteria es y una de las cosas que se mira es qué forma tiene. Las bacterias ya hablamos antes de su tipo de nutrición, hablamos de dónde viven y vamos a ver ahora cómo se reproducen las bacterias. Tienen un sistema de reproducción bastante sencillo que se llama bipartición o división simple. Entonces, en ese proceso, lo que hacen las bacterias es, lo primero de todo, tienen que duplicar su cromosoma, su ADN. Recordemos que una bacteria tiene una molécula de ADN. Cuando se divide, las dos células resultantes, que llamamos células hijas, tienen que tener cada una de ellas su cromosoma bacteriano. Por lo tanto, eso implica que antes de que la bacteria se divida, hay que duplicar el ADN. Entonces, aquí vemos el proceso de duplicación del cromosoma bacteriano. Una vez que está duplicado, se separan los dos cromosomas y empieza a producirse un tabique, una separación. De manera que la célula se alarga un poco y, al cabo de cierto tiempo, que no es mucho porque la división de las bacterias se produce bastante rápidamente, se va produciendo una hendidura entre las dos bacterias y esa hendidura finalmente conduce a que las dos células se separan. El crecimiento de las bacterias es muy rápido. Dependiendo de cuál tengamos, o sea, no todas se dividen a la misma velocidad, pero puede ocurrir que una bacteria, al cabo de 10 minutos, a partir de una, tengamos dos, al cabo de otros 10 minutos, de esas dos hay cuatro, al cabo de otros 10 minutos, de esas cuatro hay ocho, y así sucesivamente. De manera que ese tipo de crecimiento se llama exponencial. Y eso hace que en unas pocas horas, a partir de un número pequeño de bacterias, tengamos muchas bacterias. Gracias. Gracias.